Saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube y de redes sociales de IP. Este es un vídeo muy cortito, simplemente es para anunciaros que el miércoles día 13 a las 12 de mediodía hora de Ciudad de México, 7 de la tarde hora de España, me van a realizar una entrevista en directo en el canal que pongo en la descripción de este vídeo, abajo en la caja de descripción de este vídeo, pues referente a un poco cómo se está llevando el tema del coronavirus aquí en México, comparando con España el canal, donde me van a entrevistar es un canal en España, informando de un poco de los datos de que no se está diciendo oficialmente, no están dando a la luz y cómo nos podemos preparar también para un posible rebrote de esta enfermedad, cómo nos podemos preparar para que no nos agarre pues el toro, digamos, por los cuernos desprevenidos, sino ya más preparados, ya más concienciados, así también pues también hablaremos algo de curiosidades, de costumbres de un pellizado, todo de tal, que por ahí también preguntar para que sea más divertido, más didáctico, así también con tema pues ecológico, sustentable, pues un poco va a ir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces os invito, va a ser, yo creo que va a estar muy bonito, va a estar muy chido, entonces os dejo el canal en la descripción de este vídeo de YouTube, ahí lo vais a ver, os suscribís, le dais like y nos vemos el miércoles, ahí podéis preguntar cualquier cosa relacionada con el tema que vamos a hablar libremente, ¿de acuerdo? Gracias por ver este vídeo, como sabéis suscribiros aquí a nuestro canal para ver más artículos nuestros y muchas gracias compañeros, gracias.